¡Corre! ¡No! ¡Bro! ¡No puede dispararle aquí! ¿Quién es quién? ¿Qué hizo con su vida, loco? ¡Hey, mi gente! Bueno, estamos aquí en el Sousa Gemar Modo Arcade Prendí el micrófono para hablar con el chino Que está aquí hablando Y se sacan de onda, bro Va a venir gente, va a venir gente A ver, estás luciendo muy lento ¿Tú sin nombre? Lo sé, lo sé, compadre A ver, a ver, ¿qué hay por aquí? ¡Ojo! ¿Qué sopresita es esto? ¿Una AKM por aquí? ¡Ninguna, bro! ¿Qué es esto? ¿Me estás trolleando? Vale, vale, obviamente sabemos que esta armita es mejor que la otra La Vector es muy mala Esto sí, esto sí, esto sí es belleza, chico Vale, ojo que es este M4 No, 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 pasamos del tema Por aquí también habían disparos, hay una grieta Thompson, por lo cual No, creo que con la Uzi voy bien, bro Vale, vámonos ¿Vente volando o qué? Esta arma es una belleza, abro neta Es una belleza esta arma Ahí, dame cosita ¡Oh! ¿Tenía ganchos? Aunque me dejó casi, casi, eh Casi ahí reventado A ver, la grosa esta sí Está buena también Cuidado, hay gente por aquí Yo ruseo, chicos, yo ruseo Gente arriba Voy a curar Ahí lo maté a mi compa, ¿no? Ah, le quítalo aquí Vale, vamos a lutear, bro Está aquí, bro Lo voy a matar, eh Es una kill, es una kill Te cargó a los dos, bro ¡Qué desgraciado, chino! ¡Ay, no! Bueno, el karma Le quité una kill aquí Pudía haberme hecho dos Pero bueno Ser mala gente No se me da nada bien Vámonos Tengo ganchos, no pasa nada ¡Yepa! Lo tenemos A ver Estamos al lado de zona Y vamos bien, bro Toda la escuadra está viva Ya va, tiro Ya va, tiro ¡Vamos, ruseamos! ¡Ruseamos, bro! ¡Uta! 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 ¡Muerto el condenado! ¡Son dos! Queda uno, ¿no? Bueno, este lo vamos a rematar Ahí está ¡Bro! Ah, está, está vivo Ah, madre mía Estamos al lado de zona ¿Ya lo hemos ganado? ¿Qué pedo? Bueno, vamos a un modo aquí, Franco Ha quedado bastante bien GG Bueno, mi gente Segunda partida Oye, si no, hombre Esto no es modo franco Sí lo es, chico Pero estoy en la versión beta Porque la versión normal No está, está desactivado Yo decía ¿Por qué me están quitando Todos los mapas? ¿Qué pasa con su saguaman? No, pues lo que hicieron Fue que Van a poner posiciones del mapa Del Battle Royale Y ahí te vas a dar con todo, bro A puño ira Aquí estamos de modo franco Lo dicho Primera kill Ojo O primera víctima Ahí está muerto ¡Uy! Por detrás, eh Traicionero, cabrón Ah, no, no, no está aquí Vale, vamos a curarnos ¿Hay para curarse o no? Ah, vale Es por tiempo, ¿no? O sea En cierto tiempo se me va a curar la vida Pero voy a equipar La mirilla por 8 Aquí, a ver si no me matan Lo tenemos, hermano Como es un mapa muy amplio Sabes, no sé dónde están los jugadores Vale, acabo de ver uno Uy, lo maté Lo maté antes de que te bajara, hermano Vale, voy MVP Está bastante bien Bien fresco Ojo No sé dónde está Aquí va, aquí va, aquí va Uy Si lo mato Me corono, eh, chico Uy Uy Muerto Ahí está Oh, se acaban de cargar a mi compa ¿Dónde está el cabrón? Ahí está, ¿o qué? Es que no lo veo bien Vale, vamos a cargar la arma Me encanta, bro Sinceramente me encanta Es que Aquí sí Sí es franqueo, eh Esto sí es franqueo Pero bestial Uno aquí arriba ¿Qué pedo? Uy Cuidado Se asoma Uno, dos, tres Ahí está No, no se vino Mira, aquí va uno Eh, what the fuck ¿Cómo se curó la vida? Ah, sí, sí te curas la vida ahora No, no Ahí está Madre mía, bro Me está haciendo sufrir este jugador, eh No lo puedo matar Está durísimo Y me mata Y me mata Madre mía, bro ¿Cuántos tiros no le di? No lo maté ¿Qué pedo? Me están robando, chico No me agarraron Ah, sí, sí Me lo agarró Acá hay uno Lo voy a matar Se va Vaya por Dios, hombre No voy a MVP Obviamente, claro Está que le estoy esperando Y no los mato Ya lo que me faltaba, bro Bueno, ese no lo doy Ese tampoco Voy muy lagueado, bro Bueno, sí, sí Sí le he fallado Ahí está muerto Madre mía, bro Vamos muy lagueados Aunque le dispare, ¿sabes? No le quito vida Y más bien No le hago daño, bro Qué falso, hermano Vale, vamos a seguir Agarrando más altura Porque viendo que ya no soy MVP Es que me enfoqué con uno Y aparte iba buggeado, hermano Así ya es muy mala suerte Acá hay uno Lo he fallado Ese también Muerto Ahí está Perfecto Hola, compadre ¿Cómo estás? Buenas noches Uy Que me dispara Ah, enfrente, enfrente Muerto, ahí está Y hay uno ahí arriba Pero no lo pude deletear bien A ver, vamos a agarrar esto por aquí Y subimos ¡Corre! Qué miedo, bro Muerto Uy Este güey me está franqueándole aquí enfrente Lleva tiro Muerto Hay que darle bien Hay que darle bien Vamos bien, vamos bien, chicos Se lo acaban de cargar Vale, perfecto ¡Ojo! Yo no le di Tampoco Ahí está muerto Perfecto Nos queda solamente Cinco más, bro Lo hacemos Perfecto ¡Uy! Le fue a puños, eh ¡Corre! ¡No! ¡Bro! No puede dispararle aquí ¿Quién es quién? ¿Qué hizo con su vida, loco? No sabía quién era quién, bro Le ha atinado Gracias a Dios De verdad Qué alivio ¡Alivius! ¡Oh, le di, le di! ¿Dónde vas, canalla? Uy, así le hemos ganado Acabó bastante bien Bueno, he sido MVP No sé cuántas kills me hice Pero bueno, me ha gustado Y nada Es todo Ah, antes de Si no, sí se lo dije Pero este modo Es de la beta Por lo cual esto Lo estarán poniendo En la versión normal Pero bueno Es todo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!